En un principio, todo estaba en silencio, inmóvil. Solo existía un mar quieto y un cielo calmo. Cuenta la leyenda que los dioses trataron de crear al hombre, pero fallaron una y otra vez. Ante tal frustración, los animales acudieron en su ayuda. Les presentaron la planta del maíz. De ella nacieron el hombre y la mujer. Una vez concebidos, ellos amaron, hablaron, supieron, vieron. Pero fue demasiado para los dioses. Los hombres del maíz lo sabían todo, lo veían todo. Se encontraban a poco de estar al mismo nivel que sus creadores. Celosos, decidieron despojarlos de sus dones. Los hombres nunca más los verían a la cara, pero siempre los recordarían en sus corazones. Gracias al fruto de las cosechas de cada temporada. No toda semilla soportaba las inclemencias del clima. A veces no resistían. Otras no producían lo suficiente. Como vestigio de aquellos dones, crearon la tecnología. Con ello, un maíz más fuerte y adaptable. El rendimiento para el campesino creció. El maíz ya resistía bajos temporales de lluvia y climas adversos. El hombre siguió siendo fiel a su encomienda. Cuidar el campo por siempre. Mejorándolo. Atendiéndolo día a día. Dándole de beber. El maíz es el regalo de los dioses y el campo su hogar. Los creadores, orgullosos, decidieron darle libertad al hombre para que siguiera fortaleciendo sus campos. Con ello, brindar alimento y prosperidad al mundo. El hombre y el campo siguen cuidando el uno del otro. Mientras así sea, el maíz será parte del hombre. Y el hombre, del maíz. Novasem, el poder del maíz.